El gobernador reelecto del Estado Barinas, Adán Chávez, expresó durante el acto de proclamación ante el CNE que se encuentra dispuesto a revisar las causas de la abstención e impulsar la participación de todos los ciudadanos al momento de ejercer su derecho al voto. Chávez reconoció los resultados emitidos el pasado 16 de diciembre y calificó como contundente el triunfo de las 20 candidaturas oficialistas. El pueblo habló, nosotros respetamos todo lo que el pueblo decide. En ese circuito, bueno, la oposición tiene aún una fuerza importante que nosotros seguiremos trabajando desde el punto de vista de los planes estratégicos, sociopolíticos, de gestión de gobierno en esas parroquias para seguir sumando conciencias. Hizo una invitación a los sectores opositores a trabajar unidos en una nueva forma de hacer política. Además, aprovechó la ocasión para dedicar su reelección al presidente de la República, Hugo Chávez. Gracias. Gracias. Gracias.